¡Americanus! Nos recibimos con alegría Hemos visto, hemos revisitado aquí el compañero y yo Bienvenido Mr. Marshall Una película de Berlanga con guion del propio Berlanga de Bardem y de Miguel Miura Bienvenido Mr. Marshall es la historia de un pueblecito Bellar del Campo perdón, Bellar del Río de una España de los años 50 una España dura triste gris negra pobre y hambrienta En Villar del Río aparece un día un delegado un colchazo negro con un montón de tipos con traje y le dicen al alcalde un pobre señor mayor medio sordo genial que los americanos van a pasar por el pueblo y en el plan Marshall que tienen de repartir dinero y regalos así se lo plantea van a pasar por el pueblo y van a tener un montón de cosas tranvía y yo que sé cosas para todos entonces hay que hacerles un recibimiento para que se queden y pasen día a día allí y den cosas entonces todo el pueblo se vuelca en recibirlos en preparar poner sus mejores galas gracias a un Manuel Morán eternillante que es una especie de tipo que ha estado en Boston y que es el agente de una folclórica que ha venido al pueblo a hacer unos espectáculos parece que el alcalde ha contratado a esta muchacha para que venga ahí al pueblo a cantar un poco y entonces el otro aprovecha la situación para bueno involucrarse con la gente del pueblo y bueno poner banderines y poner cosas para que el recibimiento sea a la altura la muchacha es extraordinaria osea esta película tiene unos momentos de guion extraordinarios dile al señor alcalde como es que yo he estado en Boston y la chica dice Ozu y dice vaya y no dice nada más y es genial porque no hace falta que diga nada más y es una película de folclórica que es una cosa muy española de la época pero esta película es todo lo contrario porque los momentos musicales a veces se las cortan y hay uno que está ahí cantando en el café del pueblo que nadie aplaude y las películas de la época las películas esas de folclóricas y de cantantes el momento estelar digamos era cuando el cantante o el o el bailarina famosa pues hacía su nombre entonces separaba la película esto incluso lo vimos en en surco es lo primero que ya hemos comentado aquí en que el momento del teatro se para la película para que la folclórica de turno haga su cante ¿no? aquí no aquí la pobre muchacha le deja no y poco más tiene ese momento de desfile con todo el pueblo que es glorioso tiene Miguel Miura es un autor que habría que recuperar que tiene la suerte barra la desgracia de haber vivido en una época oscura de trayectoria de España y entonces parece que no se valora su obra ni se valora su talento pero aquí está el ingenio de Miura hay momentos de guion gloriosos como encadenan las palabras ¿no? esto es Villar del Río entonces hay un corte y la otra está cantando del río vengo yo no sé qué no sé cuántos y vienen los americanos ¿los americanos qué son? y salta un tipo y dice los americanos son indios ¿no? porque es un tipo ahí que es un hidalgo que sus antepasados estuvo en América y se los comieron los indios del Amazonas yo no sé qué se supone que le pasa entonces es un tipo que vive ahí el único el único en todo el pueblo que no que no se postra digamos a esta lluvia de dinero que se supone que tiene que llegar el tipo que se mantiene orgulloso y firme en su momento debía ser como el aspecto cómico ¿no? este tipo que no se entera las cosas pero hoy en día ver la pueblo hoy uno dice ¿qué entereza tiene este tipo? y todos los demás parecen unos mandados ahí sin voluntad todo el pueblo se vuelca en transformar un pueblo que se supone que es de la España de Castilla en el típico el Spanish Andalus y entonces el pueblo todos todos se visten de andaluces en una especie de folclorismo que en el fondo es una crítica terrible a la de España de la época en que también todos estos bailes regionales y cosas folclóricas se potenciaba ¿no? es como... pero esto es un chiste porque entonces el pueblo incluso hacen patios andaluces hay un momento glorioso que el tipo dice acércame a la calle del Rocío y entonces ves la pared de la calle que se acerca porque es todo de cartón piedra y el pueblo castellano se convierte en un pueblo andaluz y la gente va disfrazada digamoslo así de andaluces para cuando vengan los americanos y todos tienen sueños hay un momento en que hacen una especie de ahí parada en la plaza y entonces todos piden algo yo quiero dos mulas yo quiero no se que yo quiero un espejo los señales ahí con la máquina de coser hay uno que no sabe muy bien que pide y hay uno que es buenísimo que le dice al oído al otro lo que pide y dice hombre esto no puede ser me pide una mula no sabemos lo que ha pedido y todos sueñan en esa noche en los regalos todo el dinero que le van a traer los americanos y es quizás lo de los sueños lo que habitualmente se dice que es cuando la película decae para mi si la película en ese momento de los sueños especialmente el de pepysberg que es como un western digamos te mete te mete en otra historia de fantasía la película tiene una voz en off al inicio que nos presenta al pueblo nos presenta a los personajes los habitantes nos seguimos viendo sus cosas como hacen su día a día como se se preparan para la vista esa reunión en el ayuntamiento sobre el chorrito del lago de la fuente que no se que eso también es divertidísimo y eso como es que es como muy recuento de vida de repente se para para meternos en los sueños hay uno que sueña con un tractor en una secuencia de sueño que es puro soviético es cine soviético con estos granjeros con ese punto de vista mirando el cielo ahí y baja el tractor con los reyes majos que se lo tiran esto es puro pero me quejo yo veo la película y me quejo de los sueños me quejo del sueño de pepysberg que es muy largo de ese duelo ese western pero es que es buenísimo yo me quejo de eso pero es que es buenísimo esa cena en que tiran el vaso por la barra lo bebe y escupe lo llena y se lo tira a la otra es que eso es glorioso es delirante toda la película está plagada de un momento de situaciones absurdas ese momento del balcón que es el más icónico el alcalde como alcalde vuestro que soy os debo una explicación y esta explicación que os debo lo voy a pagar el tío se mete ahí en un bucle y dice lo mismo una vez y el otro y el otro se mete ahí y dice los americanos son nobles pero infantiles y dice que dice este tipo y es una película estupenda es una película cruda y es una película muy dura es una película muy dura pero Berlanga ya apunta digamos en esa primera película algo que es la tónica de su cine casi que es ser muy compasivo con los personajes porque no nos reímos jamás de los personajes de la gente del pueblo no nos reímos de ellos o sea nos reímos de los demás nos reímos de ese delegado con sus tipos con el coche el motorista ese que llega que llevó 40 minutos esperando pero es muy crítico la película con la sociedad con esa gente que sueña digamos tiene esperanzas de que ese dinero de los americanos les llegue y tengan el tractor o la mula o no se que quieren y hagan de este pueblo un lugar mejor con ese dinero que de repente nunca llega y luego hasta el final hay esa escena en que todos piden un regalo todos piden algo y luego hasta el final en que es lo contrario hay un momento que dice bueno pero todo el gasto voy a que pagarlo entonces todos aportan algo unas gallinas un conejo el hidalgo ese trae una espada de su antepasado todos aportan algo incluso el pasaje de Manolo Morán que uno podría pensar bueno este es el tipo cantamañanas estafador que se va a aprovechar como pasaría hoy y como pasa hoy y como hubiera pasado en una época es decir uno ha aprovechado ese que es un cantamañanas que trae con la cantante y la folclórica no se aprovecha digamos él aporta lo suyo se supone que el tipo tiene contacto se supone que el tipo está en Boston sabe que lo que le gustan a los americanos y dice bueno pues vamos a vamos a pedir prestado y vamos a engalanar el pueblo y hacer una cosa aquí un patio andaluz para que vengan los americanos y estén todos muy contentos y luego él también da un anillo que tiene porque hay que pagar hay que pagar y todos callan todos dicen bueno sí hemos sido engañados así diríamos ¿no? todos aportan algo todos dan algo para pagar y la vida sigue ¿no? eso también es lo lo cruel ¿no? o sea se han ilusionado pero la realidad es que están en el campo con el arado y los americanos pasan de largo y el dinero no llega nunca ¿no? es Berlanga con una de sus habituales películas corales con un montón de personajes no te pierdes te entretienes es divertida es ingeniosa hay momentos esa famosa escena que en la película fue a un festival y Edward G. Robinson el actor de perversidad estaba en el jurado dijo esto no se pasa ¿no? hay un momento cuando los americanos pasan de largo que hay como una bandera americana que va por una especie de desagüe ¿no? esto Edward G. Robinson dijo esto no se pasa aquí en este festival esta cosa antiamericana pero está ahí ¿no? y hay también lo de las lo de las actividades antiamericanas ¿no? la caza de brujas que hubo en Hollywood sobre los actores o directores que tenían afinidad con el comunismo y esa paranoia que les entró sobre que había comunistas infiltrados en Estados Unidos y que se perpetraba una especie de atentado extraño ¿no? aquí aparece el Ku Klux Klan en una escena que es brevísima y hay que estar al loro para pillarla en que hay un un desfile digamos de un paso de Semana Santa y hay uno que que en la espalda lleva las tres cas y de repente cuando se ve eso se cambia la música de la cosa religiosa y española a una cosa de jazz o de charleston o no se que y entonces el pobre cura va a una especie de tribunal de actividades antiamericanas y esas pesadillas que tiene ¿no? la verdad es que es una película yo no diría que es la mejor de Berlanga pero sí que es la más famosa de Berlanga ¿no? Plácido es estupenda la escopeta nacional es tremenda o sea ¿cómo era la España del franquismo? del tardo franquismo la escopeta nacional la escopeta nacional ¿cómo era España en los años 70? la escopeta nacional claramente ¿y cómo era España en los años 50? bienvenido a Mr. Marshall y Plácido y el verdugo y el verdugo Berlanga es 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 un cineasta con una obra vasta e interesante y mucho por descubrir y luego está Bardem que también estaba ahí y luego hizo su propio cine con Calle Mayor con Nunca pasa nada y otras películas mucho más digamos hacia lo social con mucho menos humor con mucho menos digamos surrealismo absurdo de ese que en esta película escrita a tres uno nunca sabe quién dijo qué ¿no? pero también está Miura o sea el humor en el teatro de Miura está aquí en frases absurdas lo de la lo de la profesora que dice estaba soltera pero en primavera no se equivocaba en las tablas de multiplicada que dices ¿qué dices? ¿qué es esto? ¿no? y esa profesora que tiene el mejor alumno de clase que que es un niño ahí con gafas y se supone que es el repelente que cuando la profe le está explicando al pueblo los americanos que es el mayor productor del mundo de no sé qué que es el mayor productor del mundo de no sé cuándo si el niño este lo está chivando Bemid a Mr. Marshall una gran película de una España negra con con compasión por sus ciudadanos pero con una eh crítica tremenda hacia la sociedad en general y a esa idea de que va a llover dinero del cielo porque los americanos quieren un saludo a todos los habitantes de Villar del Campo perdón Villar del Río nos vemos